Tire ya esos muebles viejos y véngase al departamento de mueblería de DJ Sound Lighting. Aquí encuentra una gran variedad de comedores modernos a un excelente precio, cómodos sillones de piel y de tela, una amplia variedad de camas de diferentes tamaños y modelos, de madera y de metal, decenas de alfombras con diferentes diseños, tocadores y muros de madera, una gran selección de calientitos cobertores. Y si no tenemos lo que está buscando aquí en la tienda, de seguro lo encuentra en nuestro catálogo. Llámenos o visítenos hoy mismo. ¡Gracias!